Hola, muy buenas a todos y bueno, hoy os vengo a traer el platino del Deus Ex Human Revolution. Bueno, estamos aquí en el último, bueno, el penúltimo jefe, que es el jefe que es más cabrón, por llamarlo así. Y bueno, aquí está el jefe, me he muerto ya. Y bueno, pues el único trofeo que me falta, ahora os lo enseño. Va, el único trofeo que me falta es el del doctorado, ¿vale? Ya tengo todos los trofeos aquí y el único que me falta es este, porque luego por aquí abajo están los del DLC. Estos son del DLC, que no lo tengo, así que... Y bueno, vamos a piratear, primero vamos a ver la escena esta, y se supone que está en una caja fuerte. Yaron, ¿eres tú? Aún no. Adam, gracias a Dios, eres tú. Estás herido, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado a ti? Arriesgué mi vida por ti, Megan, he recorrido medio mundo, ¿y para qué? ¿Para esto? No es lo que tú crees. ¿Estás con ellos? No, no, Adam, te lo juro, me secuestraron de verdad, cuando atacaron Sarif Industries, iban a por mí, querían mi investigación. ¿Y cuándo decidiste regalársela? No fue eso lo que pasó, quise contártelo, pero no pude, no pude. Y luego, David dijo que la usáramos, por el bien de la humanidad. ¿David? ¿De qué estás hablando? Mi gran descubrimiento. El marco genético que descubrí facilita el injerto de implantes en tejidos vivos. Lo descubrí... en ti, Adam. Utilicé tu ADN. Quería decírtelo, lo juro, pero David me convenció de lo que significaría, lo mucho que nos ayudaría a todos. Fue Hugh quien me hizo ver lo equivocada que estaba. ¿Hugh? ¿Hugh Darrow? Este complejo es suyo. Cuando Namir nos trajo aquí... ¡Richard! Pásame con Sarif, ¡ahora! ¡Adam, por favor! Hugh solo finge colaborar con Taijón y con los demás. Averiguó lo que estaban tramando y se ofreció a ayudarlos. Pero solo para asegurarse de que fracasaran. ¡Su señal no funcionará! Sí que funciona, Megan. Shao casi me desconecta. No. No, eso no puede ser. ¿Alguna vez te he mentido? Reiniciaré tu software. Voy a arreglarlo todo. He aislado tu chip para que no lo alcancen señales externas. Es algo que desarrollé hace poco mediante nanotecnología. Señor Secretario General, distinguidos delegados, damas y caballeros. David Sarif me ha pedido que los reúna aquí hoy para que podamos dialogar abiertamente sobre un problema de ámbito global. Un problema que amenaza con destruir nuestra sociedad actual. Perdóname. Dios. Ha modificado la señal de control. Afectará a todo el que tenga biochips. Hugh nunca mencionó nada de esto. Volveré a por los científicos. No, Adam. Conozco este complejo mejor que tú. Los encontraré. Ahí hay un muelle de hangares. Ve a la sala de control y retira el techo. Ábrenos un camino. Pues nada, aquí estamos en la sala esta blanca, que es toda blanca. Aquí hay un libro, que no vale para nada. Y bueno, se supone que el librito, que coño. Muñeco de pruebas. Vale, pues se supone que está aquí dentro, ¿no? Vale. Vamos a ver en qué nivel de pirateo tenemos. Yo creo que tengo el nivel 5, la verdad. Parece ser que sí. Sí, tenemos el nivel 5. Aquí vamos a poner esto, que ya no tenemos más para que se reduzca un 15%. Aunque tengo unos virus, así que no hay ningún código, claro. Que yo sepa. No hay ningún código, ni hay nada. Ninguna agenda visual, así que nada. Hala. Vamos a piratearlo. Pues no tiene mayor esto, creo yo. Ah, sí, sí, porque es de nivel 5, pues nada. Virus nuke. Para que no nos descubran, más que nada. Y esto lo vamos a hacer así, y este así. A lo pro. Caro. Va, pirateado, y aquí está el último libro y una Kruichi. Joder, 1800. Este es el último libro, pues se supone que es el último. Hemos ido cogiendo todos. Y ahí tenemos el trofeo. Y el platino. Y bueno, nada, pues... Este es el, no sé, qué platino será, la verdad. Creo que es el 26. Que internet tengo. Madre mía, madre mía. Que casa de internet. Vamos, tú puedes. Vamos. Va, es el 25. Y nada, espero que os haya gustado. Y nada, pues... Hasta el próximo vídeo. Adiós. Vamos. Y nada. Gracias.